Los ruidos son los líquidos y los gases. Y equilibrio exige dos condiciones. Que no se traslade, para lo cual la suma de fuerzas es cero. Que no rote, para lo cual la suma de momentos es cero. En hidrostática hay dos principios importantes. El primero, el principio de Arquímedes. Que dice, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido. Experimenta una fuerza vertical llamada empuje. Que es igual al peso del fluido desplazado. Y el principio de Pascal que tiene que ver con presiones. Sobre un fluido confinado. La presión que se ejerce sobre un fluido confinado se transmite por igual, íntegramente. A todos los puntos del fluido y su aplicación más importante es la prensa hidráulica y todos sus derivados. Hoy veremos un par de problemas de hidrostática. A ver, a ver. Vamos a ver. Esto no es. Problemas de hidrostática. Aquí está un problema. que dice una esfera de plomo de radio 20 centímetros flota sobre la superficie de mercurio. calcular inciso A el empuje inciso B la masa del líquido desplazado inciso C la fracción de volumen sumergido. Dijimos es importante leer el ruema dos o tres veces y luego anotar los datos. Anotamos los datos. Datos. Radio 20 centímetros. Un radio de 20 centímetros. ¿Qué más? Flota. Ah, el plomo. Entonces hay que ver la densidad del plomo. Busquen la densidad del plomo. ¿Cuánto es? Vamos a ponerlo a cuerpo. Dejar el cuerpo. ¿Qué es plomo? ¿Cuánto es la densidad del plomo? ¿Han encontrado? 11.3 gramos sobre el centímetro cubito. Sí. Ya. ¿Cuánto? Perdón, otra vez. 11.3. Gracias. 11.3 gramos por centímetro cúbico. ¿No? Y bueno, esto es plomo. Están en las tablas, se puede buscar. No. Del cuerpo. Y también la densidad del mercurio, por supuesto, es más denso, por eso que flota. Llamaremos densidad de líquido. Es 13,6. 13,6. Entonces, como es más denso, por eso que el plomo flota. Bien. Tenemos esos datos. Preguntas, inciso A. El empuje. Inciso B. La masa, la masa del líquido desalojado. Este es un subíndice. La masa del líquido desalojado. Y, ¿qué más? La fracción de volumen sumergido. Esas son las preguntas. Muy bien. Un cuerpo flota cuando el líquido donde se encuentra es más denso. En este caso, el mercurio es mucho más denso que el plomo. Por eso flota. Y se pone en equilibrio. Así como, por ejemplo, el hielo, que es menos denso, flota en el agua. Y se pone en equilibrio. Las fuerzas que actúan, las fuerzas que actúan, son las siguientes. Las fuerzas que actúan, son las siguientes. Por una parte, el peso. Y por otra parte, está actuando la, el empuje. El peso y el empuje. Son las fuerzas que están actuando. Aquí está el peso. Esta flecha hacia abajo, masa por la verdad, y el empuje. Ingeniero, dejo de compartir pantalla. Ah, ya. Gracias. 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 Ahora sí, gracias. Bueno, como decía, las fuerzas que están actuando, son dos. El peso, por una parte, que está aquí, lo voy a, a destacar. El peso. El peso que es, masa, por realidad. el peso que es, masa por gravedad. Aquí lo notamos, el peso, que es, masa por gravedad. Por una parte. Y, la otra fuerza que está actuando, es, el empuje. La otra fuerza que está actuando, es el empuje. Voy a, a colocarlo, con, otro color. A ver, este. Actúa el empuje. Y no hay más fuerzas, en este caso. Son esas dos fuerzas. Entonces, eh, dijimos, las condiciones de equilibrio, las condiciones de equilibrio, indican que no se traslata, y en este caso, no se traslata. Entonces, la suma de fuerzas es cero. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton, vamos aquí a anotarlo. Con el símbolo de sumatoria. Ya. La suma de fuerzas, cuando esté en equilibrio, es igual a cero. es igual a cero. Y en este caso, ¿qué fuerzas están actuando? Por una parte, el empuje, positivo, hacia arriba, y hacia abajo, el peso, que es masa por gravedad. Minúsculas, masa por gravedad. Y no hay más. Igual cero. Esto es la primera ley de Newton. Que dice que si la fuerza neta es cero, el cuerpo está en equilibrio. La primera ley de Newton. Y las fuerzas que están actuando en este caso, simplemente son dos. El empuje, hacia arriba, puesto con color verde, y el peso, hacia abajo. No hay más. Por consiguiente, esto podemos, ampliar un poquito más la letra. Por consiguiente, el empuje, despejando, será igual a, ah, bueno. ¿Masa de quién? Pondremos masa del cuerpo, para que esté más claro. La masa del cuerpo. Por la gravedad. Entonces, el peso pasa al otro miembro. Queda que el empuje es igual a, esto. Masa del cuerpo, por la gravedad. El empuje, masa del cuerpo, por la gravedad. Entonces, ¿esto qué es? Es el peso del cuerpo. Esto es importante. El peso del cuerpo. El empuje es igual al peso del cuerpo. Pero el principio de Alquimides dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Pero si flota, el empuje es igual también al peso del cuerpo. Solo si flota. por una deducción de la primera ley de Newton. Entonces, solamente si flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. si flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Entonces, esto era el inciso A. El inciso A. Calcular el empuje. ¿Y la masa del cuerpo? ¿A qué va a ser igual? Si quieren, hacemos. como densidad es masa sobre volumen, empuje igual. La masa del cuerpo será igual a densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. ¿Dónde está la densidad? Vamos a insertar el símbolo densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. La densidad del cuerpo se conoce. 11,3 en el sistema segecimal. El volumen del cuerpo, A, es una esfera. ¿A qué es igual el volumen de la esfera? ¿Alguien se acuerda? Si no se acuerdan, no se preocupen. ¿A qué es igual el volumen de la esfera? ¿A qué es igual el volumen de la esfera? Si no, ya saben, tienen que googlear. Busquen en Google el volumen de la esfera. 4 tercios pi por el radio al cubo. Gracias. Eso es. Eso es. 4 tercios de 4 tercios de pi. Insertamos el símbolo pi por el radio al cubo. ponemos esta expresión exponencial por el radio que es un dato al cubo. Voy a abordarlo los vectores porque ya me está variando. Pero están aquí. El empuje azul hacia arriba y el peso hacia abajo. Bien, entonces esto es de la esfera. Bueno, aquí ya puse esfera. El volumen de la esfera, si no se acuerdan, lo buscan, es eso. Una opción es que calculen el volumen de la parte y sustituyan y la otra es que lo sustituyan en la fórmula. Sería la otra opción. La otra opción, ¿cómo quieren hacer? sustituyendo tendríamos, este es el el empuje donde el volumen del cuerpo, que es esto, estamos sustituyendo por su equivalente, que es el volumen de la esfera. ¿Qué es esto? Ah, bueno, hasta ahí vamos a ver. ¿Qué es eso? Entonces ya simplemente es emplazar valores y hacer operaciones. Sería eso. Podemos desemplazar los valores. La densidad es 11,3 gramos por centímetro cústico. Pi R como estamos en el sistema segecimal lo mantenemos en centímetros. Es 20 centímetros al cubo. Y la gravedad 980 centímetros por segundo al cuadrado. Eso sería el empuje. Bien. Entonces, un tema que estamos aquí aportando en esta clase es que cuando flota el empuje es igual al peso del cuerpo. Solamente si flota, si flota. Porque después se aplica la ecuación de el principio de la química. Solamente si flota el empuje es igual al peso del cuerpo. Entonces, eso, por favor, tómalo en cuenta. Si flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Solamente si flota. Eso es el inciso A. Aplicamos la primera ley de Newton que dice que la suma de fuerzas es cero si el cuerpo está en equilibrio. Actúan dos fuerzas, el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. La ecuación sería empuje positivo menos peso y va a cero. Despejando empuje es igual al peso del cuerpo. Solamente si flota. La masa del cuerpo en términos de densidad es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Y el volumen del cuerpo es el volumen de la esfera que se puede, si no lo saben, si no se acuerdan, lo buscan en Google en lo que quieran. Se puede calcular o directamente como he hecho yo, sustituir. Puedo hacer valores y hacer operaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bueno, continuamos entonces. Continuamos, continuamos, continuamos. Inciso B. La masa del líquido desplazado. La masa del líquido desplazado. Inciso B. El ahí está, el inciso A era el empuje. Voy a anotarlo por si acaso. El empuje. Inciso B. La masa del líquido desplazado. Está aquí. La masa del líquido desplazado. Inciso B. La masa del líquido desplazado. Ahora sí nos acordamos del principio del Químides. ¿Qué dice? Lo repetí al principio. ¿Qué dice el principio del Químides? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice el principio del Químides? Lo escucho. ¿Qué dice el principio del líquido desplazado? Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del fluido desplazado. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es. Dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. ¿Y a qué es igual el peso? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Pero del líquido. Del líquido. Noten por favor esta diferencia. Noten esta diferencia. En el principio del Químides dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. En cambio, cuando flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Esta es la diferencia. Cuando flota y cuando no flota. Cuando no flota, pues se aplica el principio de Arquímides. Como dijo la señorita Nodales, el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Si quieren, lo anoto. ¿Peso? ¿Eso sería si el cuerpo no flota, ingeniero? Exactamente. Ya. El principio del Químides. Es la diferencia. Aquí puesto peso del cuerpo, aquí peso del líquido desplazado cuando no flota. Cuando no flota. Eso estamos dando cuenta. Y la pregunta en este caso es eso. Despejando. Porque la pregunta es eso. La masa del líquido desplazado es la pregunta. Despejando la masa del líquido. Voy a copiarlo aquí. Despejando la masa del líquido. Se da igual al empuje sobre la gravedad. Voy a escribir la ecuación en forma de fracción para que sea más comprensible. Despejando sería el empuje sobre la gravedad. ¿Se conoce el empuje? ¿Se conoce el empuje? Ah, no hemos calculado. Ah, no hemos calculado. Aquí no hemos calculado. ¿Cuánto da esta operación? 11,3. ¿Cuánto das? 11,3 por 4 por pi por 20 al cubo entre 3. ¿Cuánto han sacado? 378.666,6. ¿Qué unidades? Estamos en el sistema segecimal. ¿Qué unidades? No escucho. ¿Centímetro grado segundo? El empuje es una fuerza. ¿En qué se mide la fuerza? ¿Sería dinas? Exactamente. Dinas. Bueno, lo voy a mejorar la ecuación para que no sea dinas. Estos ya tienen que saber que la fuerza se mide en dinas. Esta es la solución al problema del inciso A. Dinas. ¿No? Como estamos en el sistema segecimal, es dinas. Y aquí sería entonces, la masa de líquido sería, ese empuje entre la gravedad. entre 980. 386,39. ¿Qué unidades? En gramos. Muy bien. Eso. La masa en el sistema segecimal se mide en gramos. Este es el inciso B. La masa del líquido desplazado. Era la pregunta. En la primera era el empuje. La segunda, la masa del líquido desplazado. Entonces partimos de que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Por alquímides. Y de ahí despejamos la masa del líquido desplazado. Que en el sistema segecimal la masa se mide en gramos. El empuje calculado estaba en el sistema segecimal. Es una fuerza y se mide en dinas. Inciso C. La fracción de volumen sumergida. Inciso C. Reacción de volumen sumergido. Bien. Aquí podemos otra vez escribir por el principio de Arquímedes. ¿Qué es eso? Podemos, si quieres, repetirlo. Bueno. Voy a repetirlo. Ya. Y también, como hemos hecho aquí, el... Como la masa del cuerpo es densidad del cuerpo por lo menos del cuerpo, la masa del líquido será densidad del líquido por lo menos del líquido. ¿No? Entonces eso van a ir memorizando con la práctica. Esto vamos a hacerlo así. Por hacerlo más práctico, voy a hacerlo copiar-pegar. Aquí el empuje. Bueno. No importa. Entonces, la masa del líquido será igual a qué? A densidad del líquido por volumen de líquido. Es lo que hemos hecho. Aquí, que estaba haciendo copiar-pegar. Quiero que noten esto. Cuando estamos aplicando el principio de Arquímedes, estamos hablando de la densidad del líquido. Del líquido. Y el volumen del líquido. ¿Dónde? El volumen del líquido. ¿A qué va a ser igual? El empuje sobre la densidad por la gravedad. Muy bien. Eso es. Aquí está. Ah, y aquí he anotado. En el principio de Arquímedes, dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Peso del líquido desplazado. Cuando está flotando, ¿cuál va a ser el volumen del líquido desplazado? ¿Será el volumen total? No. No. El volumen desplazado será este. Aquí está. Entonces, aquí hay un volumen. A ver, si queda bien, lo anoto aquí. Si no, lo cambio. Bueno, no queda muy bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya. Ahora, por una parte, tenemos el volumen total del cuerpo. Por una parte, tenemos el volumen total del cuerpo. Voy a ponerlo aquí. Aquí encima. Aquí encima. Tenemos por una parte el volumen total. Y simplemente llamamos volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo. Pero, el volumen, no está sumergido todo el volumen. No está sumergido todo el volumen. Solamente una fracción. Hasta el nivel de líquido. Ya. Entonces, aquí está el volumen sumergido. El volumen sumergido. Solamente esta parte de volumen. Esta fracción de volumen. Este volumen sumergido. Ha desplazado un volumen del líquido igual. O sea, por eso estamos diciendo que, ah, entonces, en este caso, el volumen sumergido va a ser igual al volumen de líquido desplazado. Este es el detalle. El volumen sumergido será igual al volumen de líquido desplazado. Espero que esto quede claro. El volumen desalojado es igual al volumen sumergido. Ahora, si estaría totalmente sumergido, en ese caso, sí. El volumen de líquido es igual al volumen del cuerpo. Bueno, tome nota de ello. Entonces, aquí vamos a continuar. Donde el volumen de líquido desplazado es igual al volumen sumergido. Y esa es la pregunta. El volumen sumergido es la pregunta. Ya, tome deje de líquido. Y eso se sustituye. Sustituyendo. Tenemos el empuje. Este es el volumen sumergido. El volumen sumergido. Y luego despejar el volumen sumergido. ¿Qué es esto? ¿Qué es la pregunta? El volumen sumergido será igual. Despejando será empuje sobre el ser líquido sobre la gravedad. volumen sumergido. Ahora, despejamos eso y vemos que el volumen sumergido es igual al empuje que está aquí sobre la densidad de líquido que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a anotarlo de modo que sea más visible el subíndice. ¿Qué es eso? y por la gravedad. Aquí es la densidad de líquido. Ya. ¿Cuánto sale? El empuje se acuerda es este valor. 378 mil 666 Ingeniero, este en el empuje a mí me salió otro resultado. ¿Cuánto sale? 371 mil millones 93 mil 301,8 DINAS. Gracias. 391 mil millones ¿Cuánto más? No, 371 mil millones Ya. 93 mil 301,8 93 mil 301,8 DINAS. Verificamos esto para continuar si estaba mal el primer resultado o el otro más tarde mal. Es 0 a ver es 371 093 301 allá. Gracias. Por favor, ¿alguien puede confirmar cuál es lo correcto? Sí, sale eso. Me salió lo mismo, ingeniero. Sí, ingeniero, eso sale. Muy bien. Entonces, es eso. 11,3 por 4 por pi, ah, claro, por pi por 20 al cubo. Muy bien. Hay que corregir el dato de la masa del líquido. Muchas gracias. Aquí hay que corregir esta masa. Dividiendo, ¿cuánto da? 378 mil 666 coma 6 coma 6 Bueno, esta coma aquí no. Ya, gracias. Bien, muchas gracias. Eso es. Gracias por el... Ahora sí, este empuje 371 mil millones hay que dividirlo entre la densidad que es 1 a no. La densidad de líquido es 13,6 porque estaba yo la densidad de líquido es 13,6 entre 13,6 y entre la gravedad ¿cuánto da? La gravedad es 980 ¿no, Ingenio? Sí, en el sistema que se ha hecho es un gran, sí. Sí, la es, Ingeniero. Está bien ahí. Daría 27,000 27,000 843 843 843 coma 13 ¿qué unidades? ¿qué unidades? ¿qué unidades? por 980 centímetros cúbicos Este es el volumen sumergido Eso es. Entonces hemos hecho un problema de cuando el cuerpo flota y lo más importante bueno, todo es importante lo que hemos creado que el empuje es igual también al peso del cuerpo si es que flota luego generalmente la masa del cuerpo es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo si flota y el empuje la masa del líquido en forma parecida será densidad del líquido por volumen del líquido y luego se despeja lo que se pide Problema número 2 También puse un problema de que flote para que fijar más el conocimiento Un signo de madera de densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico tiene un radio de 10 centímetros y 30 centímetros de altura Flota sobre la superficie del agua Calcular el empuje la altura sobre el nivel del agua la altura del cilindro se dice polimian el agua y que se aplica en la parte superior para sumergirla bien anotaremos los datos datos ya densidad de cuerpo 0,8 gramos por centímetro cúbico densidad de cuerpo 0,8 gramos por supuesto la densidad de líquido que es agua será 1 la densidad del líquido será 1 esto es líquido agua ¿qué más? ah el radio 10 centímetros de altura 30 10 centímetros minúsculas la altura creo que está como 30 centímetros ya calcular el empuje y esta altura aquí esta h mayúscula menos h minúscula calcular inciso a el empuje inciso b la altura que está aquí h menos h y una fuerza para sumergirlo ya entonces este aquí empezamos con el inciso a empuje entonces el empuje como ya hemos visto aquí con bastante detalle el empuje será igual al peso del cuerpo porque flota esto lo voy a copiar directamente por motivos de tiempo si flota si flota el empuje del peso del cuerpo si flota y lo mismo entonces la densidad del cuerpo por volumen del cuerpo que está aquí simplemente que ahora es un cilindro el empuje eso ahora sí es un cilindro cilindro y el volumen del cilindro es base por altura que sería el área a por h h mayúscula y el área es pi por r cuadrado el área del círculo es pi por r cuadrado por altura por altura por altura entonces este es el volumen del cuerpo lo mismo que el anterior podemos emplazar aquí el empuje el empuje es esto el volumen del cuerpo como es una esfera es pi el área base por altura pi por r cuadrado por h eso es la densidad del cuerpo se conoce 0,8 pi también a r hemos puesto con mayúscula aquí pondremos con mayúscula r pusimos con mayúscula entonces aquí para no confundir pondremos mayúscula pi por r cuadrado por h se conoce pi, r y h se reemplaza es el inciso a el inciso b la altura de la altura de la altura del agua el inciso b entonces será más fácil primeramente calcular calcular será más fácil calcular esta altura h que es parte del volumen sumergido aquí el volumen sumergido es esto a ver voy a dibujarlo así esto ampliar un poquito ya entonces esto quiero que tomen muy en cuenta aquí está el nivel del líquido entonces en la parte inferior está como vimos el volumen sumergido en la parte superior está el volumen que está encima del líquido y el volumen total es el volumen del cuerpo entonces estamos hablando de tres volúmenes el volumen del cuerpo que es el total que hemos hecho h mayúscula por la base el volumen sumergido sería el área por h minúscula y el volumen este podríamos sacarlo directamente también pero bueno sacaremos el volumen sumergido primero en la misma forma que el anterior problema en la misma forma que el anterior problema entonces aquí el volumen sumergido como aquí ya hemos visto anteriormente el volumen sumergido que hemos hecho de aquí si quieren lo copio bueno vamos a copiarlo evidentemente sean otros datos pero el procedimiento es el mismo por si acaso lo voy a copiar tal cual bien 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 Vamos a calcular el volumen sumergido. El volumen sumergido. Aplicamos el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. Donde el volumen sumergido es igual a desahogar. Entonces despejamos y queda eso. Entonces se puede calcular el volumen sumergido. Y el volumen sumergido también, ¿a qué va a ser igual? Por otra parte, este volumen sumergido es el volumen de un cilindro. Es igual a qué? Al área por la altura h. Este volumen. Del nivel del agua para abajo. El área que es el área circular de la base del cilindro. El área aquí. Por la altura va a dar el volumen sumergido. Entonces como se conoce el área de pi por el cuadrado, se puede calcular. El volumen sumergido es igual a volumen sumergido sobre área. Y el volumen sumergido se conoce. Vamos a colocar el despeje de forma de quebrado fraccionario. Para que se entera mejor. Entonces, h será a volumen sumergido. Que es Vs. Que se conoce. Bueno, hay que calcularlo. Volumen sumergido. Y área. Se conoce h. Entonces, la altura final será, si se conoce h minúscula, luego la diferencia será lo que estamos pidiendo. ¿Vs? El valor de h menos h. H menos h. H es 30 centímetros. Se va a calcular eso y eso será el resultado. 6 centímetros. Gracias. La compañera que ha estado trabajando, hasta que yo esté digitando, 6 centímetros. Este es el resultado. Bien, entonces, esos dos problemas por hoy que hemos visto del caso que el cuerpo flota, que no habíamos visto antes. La próxima clase veremos algo más de hidrostática y problemas de hidrodinámica. En la subsiguiente semana, tenemos el examen oral y luego el de problemas. Dos problemas de hidrostática y dos problemas de hidrodinámica son los problemas, o más cortos, claro. Aquí hemos hecho casi, a ver, el primer problema tenía 3 incisos, el segundo 3 incisos. Es como si hubieran hecho 6 problemas, por supuesto, explicando con calma, etc. El examen, como saben, es de un inciso mucho más corto y va a ser un tiempo más corto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿cuándo va a ser el examen oral? Yo tengo programado para el 25, a partir del 25, o sea, la siguiente semana, a ver, calendario. El 25 para el grupo F1, el 27 para el grupo SB, y el examen de problemas el 30. Sin embargo, hace un par de minutos, antes de comenzar la clase, han pasado un comunicado. Creo que es del director. No sé si ustedes se han enterado, pero hay un comunicado, a ver, que dice que por el tema de la pandemia hay suspensión de actividades. El vice-dector informa a docentes y estudiantes que la UAGRM, que las estimaciones establecidas por la resolución electoral, el número 03 del 2021, atinge solamente las actividades académicas presenciales, por lo que se aclara que el proceso de enseñar a aprendizaje a través de medios virtuales deberá continuar. Ah, ya. Bueno, entonces van a ser esas fechas. Yo, más tarde, voy... Aparte de pasarles esto al grupo de ustedes, este par de problemas, les voy a pasar las fechas de los exámenes, los exámenes oral y el examen de problemas. Lo voy a pasar. Ingeniero, buenas tardes. Una preguntita. Quisiera saber si es que ya va a revisar los exámenes que dijo que nos iba a dar la nota otra vez, de aquellos a los que son cero. Ah, sí, sí, sí. No se preocupen, solo voy a colocar la nota que estaba al principio. Muchas gracias, ingeniero. Sí, lo que pasa es que es cuestión de tiempo. La verdad que imagínense que más o menos en este grupo son, bueno, unos 80, casi 300 alumnos y tengo que divisar las tareas semanales, mínimo 4 páginas, después 4.200 páginas. Tengo que escribir 300 veces, excelente, muy bueno, bueno, lo que sea. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Acabo de leer un comunicado del vice-dector. Las clases virtuales van a ser normales. Y vale la pena, porque si estamos ocupados pensando en la clase, pensando en ustedes en estudiar, yo en preparar, en calificar, nos olvidamos de la pandemia y de la preocupación. O sea, lamentablemente, digamos, la ola está creciendo y ojalá que a ustedes, a sus familias, no les afecten. Yo este fin de semana he tenido el padre de un amigo ha fallecido, un par de docentes de la universidad han fallecido, entonces está complicadito. Así que nos toca, encomendamos a Dios, cuidarnos y continuar. Las clases van a seguir normales. Ingeniero, con respecto al libro, salve ese quien pueda, hay uno que me parece que son de 300 páginas. No sé si será ese. Yo cuando me compré el libro, eran creo 150 páginas, no sé. En todo caso, busquen un resumen. Busquen un resumen, es de Andrés Rubén Heimer. Este, es un libro, no es muy voluminoso. Este, a ver, posiblemente... Pueden ser unas 180, 200 páginas, pero si hay otro... En todo caso, también, no es lo mejor, pero busquen, resumen. A ver si pone en Google, resumen de libros al ser quien pueda. Salve el resumen y háganlo. Gracias. ¿Algo más? Gracias, ingeniero. Nada más. Bien, jóvenes, por favor, cuídense. Estudien. Tienen que, por favor, con buena nota. Está presente... Un poco a la mitad del curso. Los demás no sé qué están haciendo, pero no importa. Hay que preocuparnos por nosotros mismos. Muy bien. De mi parte, nada más. Hasta el día miércoles. Que Dios les bendiga. Adiós. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Se cuida. Gracias, lo haré. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Felicidades. Muchas gracias, igualmente, para ustedes. Que Dios los bendiga. Se cuidan también. Y cuiden a sus padres. Que no salga mucho, porque ustedes pueden salir, vuelven y contagien. Eviten salir, hagamos caso a esta situación que duró unas dos semanas más. Pues ojalá que sí y que... Gracias. Gracias.